En Lawrence, residentes de una calle del centro de ese municipio denuncian aceras en mal estado. Soli Ramírez con los detalles. Cuando caí, repalí y llegué allá abajo. Don Julio Rodríguez dice sentirse enfadado ante la falta de mantenimiento de algunas aceras en el municipio de Lawrence, pero no fue hasta hace un mes que esto le costara un tropiezo, causándole una herida profunda en su frente. Y es que según Don Julio, en los 15 años que lleva viviendo en este complejo habitacional, ubicado en la calle Common Street, sus aceras vienen sufriendo de desnivelamiento y falta de asfalto. Otra víctima de esta peligrosa acera fue Doña Inés. Según su hijo, cuando Doña Inés se destinaba a hacer una visita familiar de la ayuda de su sobrino, ella también tropezó por lo que ahora sufre de un dolor en la pierna. No podemos esperar a que más personas se caigan, eso le cause la muerte, para entonces tomar una acción. Yo creo que el departamento de IPW y el honorable alcalde de William Antigua deben hacer algo al respecto. También este comerciante, cuyo negocio queda en esa misma calle, dice ya haberse quejado con la municipalidad sobre esta problemática, puesto que ha sido testigo de varios accidentes por culpa de estas peligrosas aceras. Yo fui una vez y reporté, entonces ellos vinieron y pusieron ese pequeño cemento ahí y el cemento se fue. Eso no se puede arreglar así, eso hay que quitarlo y hacerlo de nuevo. Pero ante esta preocupación que empieza a enfadar a muchos de estos residentes, el alcalde William Antigua indicó ya tener un plan para arreglar más de 24 aceras cuando el clima sea más cálido. Varias otras aceras que necesitan ser reparadas, que las raíces, los árboles, pues las han levantado. Y tenemos un plan ya en camino para reparar, la que podamos reparar. Es bueno señalar que recibimos una ciudad en bancarrota y que estamos haciendo lo que podemos. Sin dinero no podemos reparar todas las aceras. Y bien el alcalde William Antigua también indicó que pondrá esta acera como prioridad para que empiece a ser reparada al más tardar la próxima semana. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zuli Ramírez.